Estamos con el gran Guillermo Márquez, flamante campeón del abierto de Cincinnati en cuarta categoría Le volvió a derrotar en 3 sets en la final al mago Álvarez Castillo Guille, un nuevo título en el circuito tenis Y esta vez te tocó arrancar desde abajo en el resultado para este primer set Y después ganaste como 10 games consecutivos La verdad que sí, arranqué feo No, más o menos, arrancaba bien Se hizo un lindo tenis, le pegamos los dos Él metía una más y así que me ganó 6-4 Y después se puso 3-0 arriba Y bueno, después ahí pude empezar a levantar Empezaron a entrar a mí, se empezó a desgastar él Ya físicamente lo estaba complicando Tuve un fin de semana en Cariló jugando él Que lo terminó desgastando Y bueno, me pude aprovechar de eso y poder cerrar el partido Guille, venís teniendo una temporada en este 2017 excelente Se podría decir Bueno, la verdad que un muy buen año Mejoré O sea, tuve un buen comienzo Después más o menos regulé Y últimamente estoy jugando bien, estoy jugando cómodo Estoy pegando, me está corriendo la pelota La verdad es que estoy bien, me siento bien Me siento cómodo, estoy bien físicamente Que es lo que me empieza a fallar a fin de año Así que este año estoy bien, estoy entrenando duro Así que... Me imagino que tendrás los objetivos claros para estos últimos dos meses Y el objetivo es ganar todo Es ganar todo Llegar hasta donde más puedo Terminar lo más arriba que puedo Y bueno, poder arrancar firme en tercera el año que viene ¿Para quién va a quedar el 1 de la cuarta en este año? ¿Marques, Santedoro, para quién? Y estamos peleando para que se quede en casa Ahí está, Guille, ¿a quién va a dedicado el título? A todos, a toda mi familia, a todos los que me apoyan A todos mis amigos, a Juan Pablo que siempre está atento A todos, a todos, a San Juan, a toda mi familia principalmente Que siempre está presente preguntándome constantemente cuando juego Ahí está, y yo te felicitaciones nuevamente y a disfrutar Muchas gracias